Hoy, 9 de febrero de 2022, quiero darle un fuerte agradecimiento al señor director de envías Juan Esteban Gil. Muchas gracias por cumplir a García Rovira y al Departamento de Santander, en especial a la comunidad que represento. Gracias por el cumplimiento al fallo de la acción judicial en el sentido de darnos los recursos para atender la vida a los Curos Málaga. Para el conocimiento de la comunidad, hace unos días cumplió la vía Curos Málaga 99 años de construida a pica y a pala. Hoy, estamos viendo pavimento desde Curos, gracias a su contratista Hidalgo Hidalgo y el consorcio Intervento Reactivación Siglo XXI. Del mismo modo, estamos viendo pavimento entre el municipio de San Andrés hasta el puente Isgaura. Hemos visto pavimento desde el kilómetro 15 hasta el kilómetro 27, en zonas durante 99 años que no se habían visto. Estamos a un año de cumplir 100 años de haber construido la vía. Una vía que comunica a 13 municipios y se adicionan Santa Bárbara y Piedecuesta. Una vía que se necesita para el crecimiento económico. Es importante, ingeniero Juan Esteán Gil, darle las gracias por el cumplimiento porque tenemos los recursos, tenemos el presupuesto para ejecutar las obras. Si bien es cierto, la comunidad vive con muchas expectativas, con muchos decaimientos por las falsas promesas que han concurrido en muchos años, hoy tenemos que dar la verdad ante todo. Y se ven obras y las obras son las que necesitaban. Sin embargo, todo no es color de rosa. En este escenario, hago un fuerte y urgente llamado de atención a la CAS para que permita y agilice los trámites con temas de las, para poder tomar los materiales y demás actos propios de la corporación para poder continuar con las obras. Son ustedes en este momento los responsables de las demoras que están perjudicando el avance de nuestra vía. Del mismo modo, invito a los alcaldes de la jurisdicción Quidecuesta, Santa Bárbara, Huaca, Málaga, Molagavita, San Andrés, a que contribuyan con los avances, contribuyan con los actos administrativos de ser necesarios para que den continuidad a los procesos y continuemos viendo pavimentos sobre la vía Curios Málaga. Muchas gracias en día por cumplir Ana García Rovira y esperemos que en el próximo año, cuando cumplamos 100 años, tengamos un mayor trayecto de pavimento. Pero no solo es eso, un mayor crecimiento económico y una gran oportunidad para García Rovira. Muchas gracias.